Que bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita, te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira, que bonita es la vida, que bonita la vida. Cuando baila su baile, que se vuelve maldito, cuando cambia de planes, ahora juega contigo, otras tantas comparte. Que bonita es la vida, y tan bonita es, que a veces se despista, y yo me dejo ser, y tan bonita es. Es vida que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña, que perderá. Vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Que bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga, que bonita la vida. Que bonita la vida, que regalo tan grande, que luego te lo quita, hace no ser de nadie, a veces son sin sentido, tras tantas gigantes, que bonita la vida. Y tan bonita es, que a veces se despista, y yo me dejo ser, y tan bonita es. Vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña, que perderá. Vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Y tan bonita es, que a veces se despista, y yo me dejo ser, y tan bonita es. Es vida que me das, es vida que me das, es vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña, y que perderás. Vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Que bonita es vida. Que bonita es vida. O no, o si. Rafael. Muchas gracias. ¿Dónde me llevas? Bueno, primero decirte que gracias por invitarme a tu programa. Es el programa de todos, es de todos, es de todos. Bueno, yo estoy ahora y te digo de todas las gracias. Y tú no has oído todavía la canción que me has hecho y te he grabado, ¿no? No, no, no me la habéis enseñado todavía. Ah, hay que enseñarte. ¿Me la vas a cantar o qué? Claro, a eso he venido, a cantarte la canción. Venga, pues yo te escucho. Venga. Adelante, un aplauso. Aunque a veces duela Ese miedo a sentir El de perder las rientas El que quiere construir Aunque a veces duela Que eso llegue a existir Que agarres tus cometas Y tu vuelo llegue a mí Que pare aquí Que quiera resistir Aunque a veces duela Aunque a veces duela Aunque a veces duela Lo que queda es el porqué de tu existencia Lo que hace que esta droga Lo que hace que esta droga prisionera Fue con toda la fuerza su estrategia Y no deje que la piel Y no deje que la piel se levantara Y la clave en lo más alto en tu cabeza Y la clave en lo más alto en tu cabeza Que ahora reina Y no manda el corazón Aunque a veces duela Aunque a veces duela Aunque a veces duela Lo que queda es el porqué de tu existencia Lo que hace que esta droga Lo que hace que esta droga prisionera Juegue con toda la fuerza tu estrategia Y no deje que la piel se levantara Y la clave en lo más alto en tu cabeza Que ahora reina Y no manda el corazón Aunque a veces duela 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 Aplausos